Mediante una conferencia la empresa estadounidense Lo Máximo Productions compartió su interés de impulsar las carreras en Estados Unidos de artistas urbanos y DJs de Medellín. Según los empresarios, en la actualidad en ese país existe un creciente interés en la música urbana latina que ha permitido a cantantes como Maluma, J Balvin y Romeo Santos ser referentes musicales. Los artistas de aquí de Colombia tienen algo diferente que los más artistas tienen. O sea, es un flow diferente en el sentido que cantan y también rapean. Es algo completamente diferente y nuevo de lo que estamos acostumbrados. Según LMP, es el flow, el ritmo y la forma de cantar la principal razón que estaría cautivando al público anglosajón. Decenas de DJs y artistas locales emergentes se dieron cita para conocer la oportunidad de internacionalizar su carrera en el más grande mercado musical. Yo como artista, como artista nueva generación, es muy importante que nuestra música se expanda a todas las partes del mundo. La empresa estadounidense habilitó el correo info arroba lo máximo productions punto com y la página web www.inlmp.com para recepción de propuestas musicales de DJs y artistas colombianos. Gracias. 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 Gracias.